Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de la historia de Rain y Paju basados en el libro. Nubes negras cubrieron el cielo de Bangkok desde el mediodía hasta la última hora de la noche. Finalmente la lluvia empezó a caer para refrescar la noche. La lluvia hace que los trabajadores se quejen del tráfico porque está más congestionado de lo normal. Pero para los dos hombres bajo techo, el sonido de la lluvia no es diferente de la música que ayuda entretener los corazones felices. Rain, está lloviendo pi. Paju, parece que va a llover toda la noche así. Paju partó los ojos de la pantalla del televisor que proyectaba una famosa película para mirar hacia la ventana y descubrió que llovía cada vez más y más fuerte. Rain, sabes, en el pasado no me gustaba la temporada de lluvia en absoluto, aunque mi nombre en sí significa lluvia. Rain, que estaba apoyado en su pecho, dijo sonriendo ampliamente mientras pensaba en la vieja historia. Rain, antes la escuela de Rain estaba lejos de casa. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Cuando llovía era difícil que el maestro no me regañara y también era difícil ir a cualquier parte. Sinceramente no me gustaba. Pero ahora he cambiado de opinión. El joven levantó para mirar a la persona a su lado y sonrió alegremente. Paju, ¿por qué? Rain, cuando llueve, la lluvia siempre se encuentra con la tormenta. Es gracioso ahora que lo pienso. Hubo un hombre que apareció con el sonido del viento soplando en el escaparate de la tienda con fuerza. Dice Rain pensando el episodio cuando Paju llegó tarde el día que trataron a los de primer año y no pudo evitar reír. No es extraño que los mayores se burlen jugando con la tormenta como su nombre indica. Paju, realmente tampoco me gusta. Porque cuando llueve no puedo andar con la motocicleta bajo la lluvia. Pero he cambiado de opinión. Rain, no repitas lo que dije. Rain se apresuró a interceptar porque sabía que el mayor tramaba algo. Pero él lo dijo primero. Paju, ¿quién diría? Que la lluvia haría que alguien me abriera un agua para cambiar una llanta. De repente, la boca de la persona que estaba bromeando se detuvo. Sus ojos se abrieron emocionados y su pequeña figura se dio la vuelta para agarrar con sus manos el brazo de la otra persona y sacudirlo vigorosamente. Pi Paju, ¿me recuerda? ¿Quién dijo que no lo hacía? Paju se apoyó en el respaldo del sofá pero puso su mano en el cabello de Rain. Ese día que llegaste tarde, Pile preguntó a Rain quién era. Argumentó Rain sin darse por vencido. Recordando en su corazón que pudo escuchar el sonido de su rostro romperse. Bueno, realmente no sabía el nombre de Rain. Pero deberías haberme dicho que me recordabas. Pensé que era el único que lo hacía. ¿Y si decía que te recordaba, nuestra historia cambiaría en algo? Preguntó Paju, haciendo que la persona emocionada deje de agitar sus brazos pensando en lo que dijo. Y descubrió que aunque hubiera dicho que lo recordaba, todavía hubiera ido al taller y casi lucharía con él. Entonces Rain odiaría su cara y quería ganar de todos modos. No, entonces no veo la diferencia. Al final, Rain pudo convertirse en mi amor. Incluso si quiere argumentar que sería diferente porque lo haría sentir bien, el resultado sería el mismo. Por lo que Rain dejó de pensar en esto y luego apoyó la cabeza en su hombro como antes. Rain, no puedo discutir contigo, pero cuando Pipa vio por segunda vez a Rain y dijo que estaba coqueteando, fuiste tan malo. Paju, se llamaba a búsqueda de atención, dijo Paju con el seño fruncido de forma en que Rain golpee la pierna dos veces con ansiedad. Rain no arruinó el autopropósito, realmente se rompió solo. Fue una coincidencia que no funcionó el día que estuviste ahí. Eres bueno con los autos, así que debes saber que estaba verdaderamente roto. Al recordar el episodio de hace medio año, no pudo evitar enojarse con el gran hombre. Lo sé, pero en ese momento dijiste que Rain lo hizo. ¿Tienes que saber que Rain no lo arruinó? Espera un minuto, ¿por qué lo sigue repitiendo tantas veces? Rain se giró para mirar el rostro del hombre astuto y descubrió que Pipa y yo estaba sonriendo, hasta que comenzó a agitar su mente y entonces sus ojos redondos se abrieron gradualmente. Rain, oye, no me digas. Paju, lo hice yo mismo. Rain, ¿eh? Rain, ¿eh? Rain, ¿eh? Rain, ¿eh?